Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hace unos días puse este tuit que estáis viendo, ¿vale? Recibí muchas respuestas. Todos diciendo, ¿quién defiende a quién este equipo? ¿Quién defiende la defensa? ¿Para cuándo? Pues Rafford, coño, ¿y quién va a defender Rafford? Por fin tenemos equipo full skiller, que lo veis por aquí. Madre mía, tenemos ya porteros, defensas con 5 de skills laterales. Tenemos de todo y tenemos equipazo full 11 skillers con 100 de química, ¿vale? Lo he conseguido hacer. Tened en cuenta que no tengo asar, ¿vale? El SBC este de la League One no me lo hice, de verdad. Me arrepiento muchísimo porque hubiera sido más fácil hacer pues la 100 de química y demás. Este equipo lo que yo quería hacer era conseguir 100 de química, ¿vale? Con todos estos jugadores. Tenemos por aquí a los hermanos Hernández. Veis aquí la química que tienen todos. Pope no se le puede dar mucha química, se le puede dar con Rafford si lo pones aquí de MCD a Rafford. Pero no sé, quería dar 100% de química, cada uno con su posición. Quería tener defensas buenas en condiciones y demás. Así que he decidido hacerme este equipo. Además tenemos a Ronaldo Moments, el que lo tenemos ahí cedido para probarlo encima. Tenemos a Garrincha, que es un jugador que a mí me flipa. Y el jugador clave para conseguir 100 de química es Zidane, ¿vale? Sin Zidane yo creo que no podríamos porque muchos diréis a lo mejor Pogba y demás, pero al ser icono da más química. Así que nada, hemos conseguido 100 de química con este equipo. Vamos a probarlo. Por fin tenemos un equipo 100% Skiller, ¿vale? No necesitamos ya poner a Botaka, poner jugadores random de portero. Tenemos ya un portero que es Pope, que tenéis vídeo en el canal. Y vamos a probar esta defensa Skiller porque me tocó en mi cuenta DJ y demás. No lo he probado mucho y tengo curiosidad de probar a los hermanos Hernández. Luego por aquí tenemos también a Mavi, a Neymar que es la hostia, ya lo sabéis. Vamos a ver qué tal funciona este equipo. Bueno, pues vamos a ver. 11 Skillers, ¿eh? Estos sí que son 11 Skillers contra el mundo, pero de verdad, ¿eh? O sea, Botaka me da pena no cogerlo. Pero bueno. ¿Qué flima chilena? ¡Vamos, Garrincha! Joder, casi al córner. De hecho, seguramente me compre algún icono. ¿A quién puedo poner de delantero así brasileño icono? Para no utilizar el Ronaldo a este cedido, que este cedido se tiene que dar ahí gustosamente. Es que es el moment, ¿sabes? Ah, la golazo, ¿no? Bueno, primer gol, ni tan mal, oye. Es que a ver, con este jugador, pues, puedo dejar el mando. O sea, va a ser lo mismo. Kaká Prime, bueno, no, es que Kaká no me gusta. Chicos, ya, es que no puedo con Kaká. Es que no puedo. Vale, espera. Uf, se la ha comido, ¿eh? ¿Chilena? ¡Vaya golazo! Vaya, es que, es que a verlo. O sea, voy a quitarlo a Ronaldo Nazario Moments, tío. Es que es ilegal esto, hostia. Vaya golazo, ¿eh? Por favor. Madre mía, Ronaldo. Madre mía, Ronaldo. Por favor. Es que, no, no, no. Se está pasando, ¿eh? ¿Has hecho un gol olímpico? Me lo han hecho. A mí, yo no. Yo gol olímpico, pa' luego. Llevo intentándolo desde el año pasado, ¿sabes? He marcado en algún partido squad battle, algo así. Pero nada más. Online no hay manera. Se viene. Con Zidane, además. ¿Vamos? Ah, qué mierda. Directo de Warzone. Buah, he jugado a Warzone tres veces. Y mira que me gusta. ¡Hostia! Madre mía, Zidane. Zidane está travieso, oye. Está traviesín. Sí. Vamos. Vamos. Nah. Ay, es lo malo, tío. Es que pierde el balón, macho. Si queréis verme regatear con Pope, tenéis un vídeo en el canal en el que marco golazos con él, ¿eh? Desde mi portería. Nada, Ronaldo. Ay, qué mierda. Vale, lo intentamos. No, no me va a salir ni de coña. ¿Ojo? Nah. Un panenka. Venga, ya verás. Chiqui Ubu, por tu culpa, ¿eh? ¡Vamos! Que golazo, que golazo Que golazo, con la canción de FIFA 11 La quitamos para el copyright Madre mía, que golazo Pero Zinedine ya está Por fin ha marcado este gol, que lo había marcado hasta el cojo de Arian Tío, que ya no sabe hacer regates Lo había marcado él con Riquelme, pues ahora yo Ahora yo, ya por fin Mira, mira, mira Zidane Mira Zidane, que cosita, que golazos Estamos metiendo, por favor Que bien Ronaldinho Dos a la, dos a la, que la perdemos Bueno, que he hecho Vale, está controladísimo Ronaldo golazo No, que alto, tío Era muy buena, era muy, muy buena Hostia, me la ha hecho, eh Me la ha hecho con Yaelca Madre mía Con calma, eh Es muy grúa, tío Vale, bien Sigue Vale Ay, tío Era muy buena Vale, vale No ha pasado nada Balón para Ronaldinho Magui de Spin Zidane Tacón Ay, entre dos Bueno, sigue porque Zidane Grande, Ronaldo Uf, que rico Sigue Ronaldo Ay, que mal Tenía que pasar, chicos Tenía que pasar alguna vez Ay, que buena Zidane Ese pase Como mola, ¿no? A ver si se la puedo dar Algún defensa Vale, vamos 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 No Qué mal Qué mal Qué mal lo he hecho Ahí Qué mal lo he hecho Vamos No Pensaba que me la había quitado Macho Ronaldo Buah, la chilena Eh Ronaldo, no Hostia, a ver Si hubiera Si le hubiera caído El balón a Ekstein La hubiera picado Me hubiera ido del bordero Y hubiera quedado Vamos, increíble Pero claro Soñar es fácil No te lo esperabas Eh Bueno Vaya gol de mierda Madre mía Poco que no para una Vale Empate Madre mía Ronaldo Tío Madre mía Ronaldo Tío Qué locura Chicos De verdad Es impresionante Ronaldo Nazario Da igual Qué versión de Ronaldo Nazario Es que todas van Exageradamente bien Tío Es impresionante De verdad Golazo 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 Qué golazo Tío Pero hubiera sido Genial Una chilena Macho Eso era gol De chilena Joder Pero bueno Aún así No ha estado mal La asistencia El pase Y todo Y va a acabar El partido Ahí está Ganamos el partido 2 a 4 De verdad Que Ronaldo Nazario Es espectacular Y no sé Así del equipo Y demás No está nada mal La defensa A ver Con Saru Hubiera sido Todo mejor Yo creo En mi opinión Pero aún así No sé El equipo No va nada mal Si queréis Que haga Un regateando Con este equipo Vale Que juegue con este equipo Incluso en directo Y demás En FUT Champions Ojo En FUT Champions Y en FUT Rival Sobre todo en FUT Champions Que le da más gracia a esto Dejar ahí un buen like Y en el siguiente vídeo Con este equipo Ya no tendríamos A lo mejor A Ronaldo Nazario Y demás Haríamos algún ajuste Vale Para adaptarlo A FUT Champions Pero igualmente Necesitamos Un 11 Vale Con todos los jugadores Con 5 de skills Vale Necesito vuestra ayuda Quiero que me envíes equipos Por Instagram O por Twitter Vale El equipo Más barato Que podáis hacer Vale Sin Sar Vale Tened en cuenta Que yo a Sar no lo tengo A ver que equipos Me podéis hacer Vale Que tengan 5 de skills Todos los jugadores Y así Bueno Jugar en FUT Champions Y a ver que hacemos Y nada chicos Espero os haya gustado mucho Este vídeo Dejaré un buen like Para más Y nada Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!